Música Bueno Matías, que lindo poder estar acá tocando para la gente de Rocha La verdad divino, como siempre por suerte la gente mucha recepción Creo que lo digo en nombre de toda la banda Siempre estamos muy agradecidos de poder sentir eso en cada evento que tocamos Hace mucho que nos hacía un evento exclusivo de Rocha aquí en Rocha Muchísimo, hemos tenido por suerte oportunidades de hacer eventos Y por suerte últimamente se está como reviviendo todo esto Bueno, de hecho este es un evento que tiene muchísimos años Y que por suerte está reflotando Y ojalá que tengan continuidad, que es lo que más queremos todos nosotros particularmente Que bien anda Covacha, que imponente el trabajo, como han crecido Bueno, muchísimas gracias No sé qué decirte, espero que la gente le guste Hay mucho trabajo y hay mucho cariño también Creo que arriba del escenario lo transmitimos Nosotros tenemos un vínculo mucho más que compañeros de banda Ya somos como hermanos de otra madre, como se dice Claro, costó mucho ser el primer disco, se hizo Después se vinieron dos años de pandemia Me imagino que también fue muy duro Hoy justamente estábamos hablando que se nos quedó para atrás totalmente Y ya capaz que ya está en el olvido la idea de presentarlo al disco Pero está ahí y es un material que es como un hijo para nosotros Y está para escuchar Qué lindo que los chicos, la gente de Rocha los reconozca, ¿no? Y que sepan la música que hacen, los acompañan Eso sí, es como lo más importante Y que ustedes, los medios, siempre estén apoyándonos Para nosotros es fundamental Bueno, felicitaciones, felicitaciones Muchas gracias, una presentación tremenda Muchas gracias por la idea que tienes de la banda Y por las palabras y por estar siempre en César Vamos arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!